¡Suscríbete! 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 En la descripción te dejo el link Del APK De Pokémon GO Por si lo quieres bajar De la versión 0.33.0 Aquí abajo en la descripción Hasta que te quedas Maldito Dodrio Pero bueno gente, estas son las únicas Cosas nuevas de la nueva versión 0.33.0 Este Hasta ahorita Nada más está en Android Se dice Que en el transcurso de las horas O en el transcurso de día, noche No sé de dónde me esté viendo Este, aparezca en EOS O sea en iPhones Para poder que los dos tengan la nueva actualización Y pues veo que arreglaron un poco la calidad también Un poquito la calidad también De los Pokémones Así que pues está buena Está buena la actualización Muy bien Por Niantic Se está preocupando mucho por este juego Así que bueno gente Espero que les haya gustado La nueva La nueva noticia El nuevo sistema de rastreo No sabemos qué Pase Con esto No sabemos cómo funciona Si entre más grande el Pokémon Este más cerca O entre más chico Este más lejos O qué onda Porque las plantas no se mueven ni nada Así que pues Hay que esperar Nada más a ver Que dice Niantic Pokémon GO O a la siguiente actualización Así que bueno Dale manita arriba Si te gustó Compártelo con tus amigos Y comenta abajo Este video también Y bueno pues yo soy Pyrox Muchas gracias por ver Nos vemos para la otra Adiós Yeah Chau ¡Gracias!